Hola a todas, todos y todes. Estamos aquí con una invitada súper especial, magnífica. Está desde afuera visitando nuestro país. Swan Lan es una yoguista reconocida, también influencer, una persona que sabe sobre vida saludable, una persona que habla desde la opinión, pero también desde la práctica y desde lo que hace, desde su trabajo. Swan Lan, bienvenida a todas, todos y todes. Muchas gracias Camila por esta entrevista, esta oportunidad de estar aquí contigo. Muchísimas gracias a ti. Realmente estamos muy contentas y contentos de que estés aquí en este espacio, de que puedas hablarnos de tu historia de vida. Cuéntanos un poco cómo una persona decide dejar como esa vida profesional, esa vida como de oficinista y pasar a hablar de vida saludable y de entrar como en esta parte de salud integral. Bueno, la verdad es que yo durante 10 años he trabajado en un banco, no estaba mal, pero no me llenaba ni espiritualmente ni el nivel energético. Es un contenido interesante, pero me faltaba algo y decidí, ya practicaba yoga en paralelo, iba temprano por la mañana antes de llegar a la oficina y decidí hacer un curso. Y de este curso descubrí que había que dar clases y nos obligaban para certificarnos a acabar dando clases y daba clases a mis compañeros de la oficina. Y son ellos que me dieron un feedback tan bueno diciendo, ay, nos encantan tus clases y descubrí una vocación a raíz de esto. Y cambié totalmente, dejé el mundo corporativo para empezar a dar clases en centros de yoga, a particulares en casas y me di cuenta que llegaba muy poca gente y que el mundo digital era la oportunidad de llegar a todos y a todas. Y como una persona que viene del mundo corporativo se conecta con el tema de salud integral y dice como, yo quiero hablar de una alimentación consciente, de un estilo de vida saludable, de, digamos, prácticas saludables de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Porque es algo que practico yo desde hace mucho tiempo. Llevo practicando yoga desde hace 22 años. En 22 años ha sido un recorrido lento, pero he observado la alimentación que me conviene y que no me conviene. He empezado a estudiar un poco sobre los alimentos, la nutrición, sobre distintos estilos de yoga, también he empezado a meditar y cuando uno es consciente de lo que le conviene o no, empieza a abrir su mente a, uff, tengo que elegir dentro de este mundo tan amplio de oferta de información, de comida, de diversión, de viajes y de relaciones personales. Hay que saber elegir y elegir para su propio bienestar. Entonces ha sido poco a poco. Yo pienso que cada uno es capaz de hacerlo, pero se tiene que ofrecer este espacio de observación. ¿Y cómo empiezas a practicar? ¿Qué tipo de yoga empiezas a practicar a lo largo de estos años? Desde el curso inicial que tomaste hasta el actual yoga que practicas y que además eres un speak out haciendo con todo el tema de la vida saludable. Mi primera experiencia de yoga fue con una profesora mexicana que me aprendió el Ashtanga Yoga, que es un estilo muy activo, muy dinámico, bastante exigente. Y luego lo que hice es ir cambiando y haciendo un curso de Vinyasa. Y entonces ahora soy profesora de Vinyasa, de Dharma Yoga, que es un maestro que está en Nueva York, con una inspiración de Ashtanga, que es un estilo dinámico indio, con lo cual lo que hago es incorporar todo lo que he aprendido a lo largo de estos 22 años y volver a transmitirlo a mis alumnos y alumnas. Pero también hay que mencionar que Swan es no solamente influencer, aparte tiene una aplicación y es escritora, porque tienes un libro. Entonces empecemos cómo llegó a tu vida el convertirte en una persona que habla sobre los estilos de vida saludables, que habla de ser influencer. ¿En qué momento te llegas y dices, bueno, yo necesito llegar a más personas, yo necesito llegar a un público, yo necesito hablarle y compartir este estilo de vida? Pues cuando empecé a dar clases fue una persona en su casa, tres personas en una sala, diez personas en otra sala. Me daba cuenta que mucha gente quería hacer yoga, pero llegaba yo a muy poca gente. Internet es el medio para llegar a mucha gente, siendo un particular con pocos medios. Entonces tenía un teléfono, había el canal YouTube y empecé a escribir a un blog y a publicar clases en mi canal YouTube. Esto hace ocho años. Y poco a poco el canal YouTube ha ido creciendo, tiene 1,8 millones de seguidores ahora, y pensé, voy a ofrecer un contenido más premium con más profesores a través de mi aplicación. Pues a través de esta plataforma móvil, tiene maneras de descargar offline, así te puedes ir al monte sin conexión a internet y tener tu clase de yoga o tu clase de meditación. Entonces la idea es abarcar otros profesores que hacen otras disciplinas que yo no domino y ofrecer lo mejor del yoga con muy buenos vídeos de muy buena calidad a través de esta plataforma de su online yoga studio. Y luego llega también entonces una aplicación, es una aplicación que podemos encontrar en Play Store o en iOS. Cuéntanos cómo surge esta idea de digitalizar y entonces ya de, digamos, profesionalizar un poco más este estilo de vida saludable. Correcto. YouTube es muy casero. Yo me iba de vacaciones, ponía un teléfono, un micrófono y hacía clases sin realmente pensar en qué contenido hacer. Era más espontáneo. Ahora que recibo muchísimos comentarios, mensajes de mi audiencia, de mi comunidad, ellos me dicen lo que necesitan, pero para hacerlo bien, a veces si no lo sé hacer yo, busco un experto, otro profesor, le invito, esto tiene gastos, tiene una infraestructura distinta, y pensé, lo voy a poner en una plataforma, en una aplicación mucho más ágil, que tiene filtros, tiene un buscador, tiene calendarios para que la gente pueda integrarlo en su día a día. Entonces alguien me dice, quiero empezar la meditación, ¿cómo hago? A través de mi aplicación tienes un plan de 20 días, y cada día te digo lo que tienes que hacer, y no tienes que pensarlo demasiado. Y luego esta comunidad, también en redes sociales, te invita entonces a hablar también de tu vida, y de que cuentes un poco más sobre lo que haces, y cómo es este proceso también de convertirte en influencia, porque además, modestia aparte, se mantienen muchísimos seguidores en redes sociales, es una líder de opinión en temas de vida saludable, entonces, ¿en qué momento comienzas a integrar YouTube, que es una red social, digamos, con un público, con una comunidad absolutamente diferente, a la que te encuentras también en Instagram, y a la que llega, pues, a la aplicación? Pues Instagram fue bastante natural, porque todo el mundo se ponía poco a poco en Instagram, y hace 5 o 6 años, dije, para que la gente sepa lo que estoy haciendo en YouTube, lo voy a decir en Instagram, y así uno retroalimenta el otro. Instagram para mí es un medio de comunicación para hablar de valores del yoga, mientras en YouTube son vídeos, en la plataforma de la aplicación son vídeos de práctica, entonces vamos, nos ponemos, abrimos el tapete y hacemos una práctica de yoga o de meditación, mientras en Instagram puedo hablar de filosofía, de valores, de inclusión social, y esto para mí es importante que a través de un pequeñito post en Instagram, hable de un tema y que vea lo que la gente opina, y así estoy en conversación con la gente. Como en interacción con tu público, o bueno, no con tu público, con tu comunidad, porque también en Instagram es una comunidad. Y bueno, entonces llegamos y nos vamos de Instagram al libro. ¿Desde qué momento, digamos, de todos estos más de 20 años, tú empiezas con la idea de, yo voy a escribir un libro en el cual yo quiero materializar, pues, todas estas prácticas, pero también todos estos tips, todas estas rutinas y formas, no solamente de yoga, sino de meditación, de estilos de vida saludable, ¿en qué momento surge la idea de este? Este es tu primer bebé. Este es el segundo. El segundo bebé. Entonces, el primer bebé fue a través de una alumna mía, que era una famosa modelo, y alguien quería hacer un libro con ella, y me dijo, yo no soy profesora de yoga, ¿por qué tú no escribes un libro? Y yo pensé, ay, pues, no lo sé, yo no era ni influencer ni nadie, era profesora de yoga, ya tenía una buena comunidad, pero no era famosa. Y fue a raíz de su idea que lo escribí antes de tener editorial. Luego lo presenté a Penguin Random House, a ellos le pareció una muy buena idea, porque no había buenos libros en lengua española en España. Y desde el principio, por las redes sociales, por YouTube, la parte de imagen, de estética, para mí es importante, porque un libro de yoga aburrido, pues, nadie lo acaba. Entonces, decidí hacer este libro que tiene una gran calidad de fotografías, con un muy buen fotógrafo, que es un fotógrafo más de moda, que conoce los cuerpos, y me ha ayudado muchísimo a ofrecer un libro muy visual, para apetecer a cuidarse. Y, bueno, yo tenía tantas ideas, tanto contenido, que no hay ni una página blanca, es que está muy denso, y, además, esta es la nueva versión actualizada, que actualizamos después de la pandemia con más meditaciones, para hablar más de salud mental también. Y que, además, viene con códigos QR, para que podamos acceder a los videos. No, de verdad que a Suan hay que leerla, hay que conocerla, y hay que ver como su historia de vida, precisamente como ella nos cuenta, cómo pasa de ese mundo corporativo a hablar de vida saludable. Pero, entonces, cuéntanos, ¿por qué una persona debería practicar yoga? Porque el bienestar no es una solución, no es como, perdón, no es opcional. Hoy en día estamos todos estresados, estamos todos acelerados, vivimos en un lugar donde hay tanta información que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no están acostumbrados y no están adaptados para esto. Llegamos con las notificaciones del WhatsApp, el tablet, el trabajo, las llamadas, y hacemos todo a la vez, y el cerebro está abrumado. Y, entonces, si no lo sabes gestionar, se empieza a tener ansiedad, tu cuerpo se tensa, empiezas a tener un nudo en el estómago, no duermes muy bien, pierdes concentración, eres irritable. El bienestar se tiene que trabajar. Cada uno puede encontrar su disciplina. Yo recomiendo el yoga porque por experiencia me ha funcionado bien y ahora que tengo a millones de personas que practican, sé que es algo que puede ayudar fácilmente a cualquier público, gente mayor, joven, dinámico, deportistas, cualquier persona puede hacer yoga y tiene las herramientas de respiración, de posturas, de meditación, de valores filosóficas para sentirse mejor. Para mí es una disciplina mágica. ¿Y qué le recomiendas a las personas para que se animen y se inspiren a, bueno, yo quiero practicar esta disciplina? ¿Cuáles son esos tips o esos advice que das para que las personas se conecten con el yoga? Hay varias opciones. La primera opción es si vives en una ciudad donde hay centros de yoga, puedes acudir a un centro, pero es muy importante conectar con el maestro. Si la persona no te inspira, será muy difícil. Si no puedes ir a un centro de yoga, un estudio de yoga, en internet yo tengo en YouTube gratuitamente más de 600 vídeos. Entonces busca la temática que tú necesitas. Descansar, recuperar forma, tonificar la espalda, lo que sea para que sea algo que te sienta como relacionado con el tema. Y hacer tres veces la clase. La primera vez hay muchas expectativas y no entiendes y te pierdes un poco. La segunda vez sabes de qué va, porque es el mismo vídeo y te relajas mentalmente, pero el físico no sigue todavía. Y la tercera vez, el cuerpo sigue, la mente sigue, te sientes como más fluido y te das cuenta si te gusta o no. Aparte de ahí ya puedes tomar la decisión, el yoga es para mí o el yoga no es para mí. Entonces yo recomiendo tres veces o tres clases iguales con el mismo maestro o el mismo vídeo. ¿Y qué es la parte que más te gusta de tu nueva vida? Que para mí el yoga no es un trabajo. Es mi pasión, es mi práctica. Yo practico yoga varias veces a la semana. Conozco a gente maravillosa en este mundo, que es realmente un corazón abierto esta comunidad de gente que practica yoga. y es un trabajo que es tan fácil para mí porque disfruto tanto dar una clase que aunque tenga que prepararlo, como tú preparas tus entrevistas, hay un esfuerzo, es un disfrute y un placer enorme. Me da alegría trabajar. Yo pienso que tener el lujo de poder tener un trabajo que te gusta, pues para mí es... Claro, cuando uno disfruta lo que hace realmente, pues deja de ser un trabajo y pasa a ser una diversión, la vida misma, como a lo que te lleva y a lo que disfrutas. Swan, estas entrevistas siempre las finalizamos con una trivia. Esta trivia, pues yo te digo una palabra y tú me respondes lo primero que se te viene a la mente. Vale. Perfecto. Entonces empecemos con esta trivia. La primera palabra es mente. ¿Es? Mente. 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 Es amor. Yoga. Placer. El espíritu. Apertura. Y una más, contigo una más. Disciplina. Fuerza de voluntad. Swan, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este espacio, por compartir tu historia de vida, tu trabajo, como todo lo que haces con nosotros. Realmente siempre vas a estar bienvenida no solamente a este programa, sino al canal y a nuestro país, porque además Swan se la pasa viajando por todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a ti por esta invitación. A ti, de verdad. Muchísimas gracias. Namasté. Namasté. Gracias. 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 Gracias.